¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo va! ¡Bien! ¡Sabía que vendrías por acá! Puerto Relax, un lugar donde vamos a estar, donde las mamás son las profesoras. Vamos a compartir ese calor de hogar, vamos a compartir esos abrazos, esos cariños, esos mismos. Hoy estamos en la casa de Clara y hemos vuelto para ver cómo ellos celebran el Día de la Madre con sus hijos. Bienvenidos a Diverti Música. Diverti Música Bueno, hoy hemos venido hasta la casa de Clara para celebrar el Día de la Madre. ¿Cómo estás, Clara? Bien, hijo. Bien, yo tengo una pregunta, una curiosidad. ¿Por qué ese interés de que los niños vengan con una persona adulta? Y bueno, las que más vienen son las mamás. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es beneficioso? ¿Por qué hacer esto? Cuéntanos un poco. Porque el niño necesita del regazo de la madre los tres primeros años de vida. Para eso somos mamás. Tenemos que tomar una decisión. El que decide ser mamá, decide dedicarse al cuidado y al amor de sus hijos. ¿Y qué beneficios ves? Ya con tanto tiempo trabajando con esa característica, ¿qué beneficios ves? Bueno, yo tengo promociones de 20 años para arriba y ahora esta es la última promoción de bebés de 2 y 1 años. Y los beneficios que se ve que son niños o adolescentes o adultos más seguros, independientes, felices, saben lo que quieren hacer y no sienten esa angustia y abandono que normalmente sienten los niños, que los dejan al cuidado de las niñeras o al cuidado de las profesoras, en este caso, ¿no? Que hay muchas mamás que ahora están dejando a los niños pequeñitos en colegios. Empieza a mover seguro, vamos todos, de a poquitín a puro, el monstruo de la laguna, te gusta mover la panza, la panza, para el lado y para el hombro. Cuéntanos para ti, ¿qué cosa es ser mamá? Guau, para mí ser mamá es el mejor regalo que Dios me ha dado y es una bendición. Yo esperaba con tantas ansias, te dije, estoy embarazada y te trae mi hijita y sobre todo desde que estaba en la panza y dije que iba a ser mujer, ayer Gabriela. Y bueno, estoy súper feliz por tenerla y ser mamá es sacrificio, amor, ternura, paciencia, responsabilidad, porque es tener a cargo a una personita, a la que siempre tienes que cuidarla, de empezar cerca, darles todo el cariño y eso es lo que para mí, y bueno, creo que no tengo ya, ya no sé cómo explicarlo, porque son muchos sentimientos que te me gustan ahorita para decir que es ser mamá, ¿no? Bueno, para mí ser mamá es una bendición, es todo el amor que le puedo dar a mi hijito, es tener alegrías, ser especial con él, es ser una madre, todo es ser pleno, es ser espectacular, es compartir sus alegrías, sus tristezas, sus rabietas, tú, es ser amorosa, es ser tantas cosas, ser mamá, ¿no? Bueno, yo creo que antes me sentía feliz, pero ahora me siento súper feliz, realizada como mujer, tenía miedo cuando tú me dijiste que iba a ser mamá, porque es nuevo, ¿no? Una vida, pero lo superé, porque fue muy difícil para mí al principio ser mamá de una bebé prematura, vivir sola, ¿no? Sin mamá cerca, pero lo superé y me siento feliz, me siento más fuerte que antes, más buena persona, me siento mucho mejor. Bueno, cuando mis hijos eran pequeños, siempre con mi esposo celebrábamos todas las ocurrencias que tenía, ¿no? Todas las cosas que tenía, sus ocurrencias, sus logros, ¿no? Ahora estamos repitiendo con los nietos, o sea, hemos regresado a esa edad que cuando mis hijos eran pequeños, siempre les celebrábamos, se les recuestran, se les acompañaban, son sus reuniones, son sus cosas, y ahora es doble, porque realmente los amoros tenemos. ¡Doble! ¡Doble! Muchas gracias, Puerto Relax, queremos desearle un feliz día a todas las mamás, que la pasen genial y nos queremos despedir. ¡Chau, chau! ¡Feliz día, mamá! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Gracias.